Soy Jesús Figueroa, estoy listo para que cada una de mis presentaciones sea mágica, aquí en la Academia Kids Lala. El dulce amor que tú me... Está temblando la voz, ¿viste? Esto de quebrar la voz también tiene que ver con inseguridad, ¿eh? El dulce amor que tú me das, ¿ves? No quiero que se te vea más así como, con timidez, ¿de qué? Porque tienes una gran voz. Discutemos de Jesús de Guatemala con Volver a Mar. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados, Llevas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenado con tu luz. La sombra de mi soledad, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás y así podré vivir. El dulce amor que tú me das. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás y así podré vivir. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás y así podré vivir. El dulce amor que tú me das. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás y así podré vivir. ¡Gracias!